huellas. No son las cosas que me esfuerzo en recordar, las que me entristecen y me hacen llorar, sino aquellas cosas que no puedo olvidar. Si fuera posible olvidar un mar de recuerdos, no sería la felicidad la que llenaría ese espacio. Habría solo olvido, nada que pudiera servir de cobijo o compañía durante los largos y fríos días de invierno, cuando las cosas del pasado son más añoradas. Si bien nada es para siempre, algunos recuerdos duran toda la vida. Yo los llevo inedudiblemente, con una sonrisa al natural, en una mezcla de calor, frío y melancolía, ceñidos al cuerpo como finas piezas de vestir, sobre y por debajo de mi piel, como tatuajes indelebles, prueba de que he vivido, he sido feliz, he amado, me han amado y la trayectoria ha valido toda la pena.